Yo me preguntaba, ¿por qué entré al baño acá? Salió y llegó la primavera. ¿Vos sos? No. Entonces me parece que te equivocaste de persona. Tenemos toda la vida para conocernos. ¿Te levantamos o me levanto yo? No, levantamos los dos y nos vamos juntos. ¿Qué decís? No, mira, te explico. Mi marido, mi novio, mi futuro marido. Está por ahí hablando con el gerente acerca de Katherine de nuestro casamiento porque... me casó en dos semanas. Llegué justo. Se va a estar tarde. No soy celoso. Pero yo sí. Él es. ¿Quién es? Mi novio. ¿Vos sos? No. ¿Es tu primera boda? ¿Sí? Sí. Suerte. Gracias. ¿Quién es este banana? No. Claro. No.